Hola, muy buenas tardes, son las 16 horas, es momento de conocer ahora Noticias Express. Para conmemorar el 36 aniversario del sismo de 1985 y del registrado hace cuatro años, el próximo domingo el estado de Tlaxcala se sumará al Macro Simulacro Nacional, actividad que encabezará la Coordinación Estatal de Protección Civil. El titular de la dependencia, Juvencio Nieto, mencionó que la actividad tiene como objetivo fomentar la cultura de la prevención entre la población y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia correspondientes. La Asociación de Vólibol de Tlaxcala lanzó la convocatoria para que ligas y equipos afiliados participen en el encuentro estatal para seleccionar a los equipos que acudirán al Nacional de Clubes de Vólibol de Segunda División 2021. Así lo informó el dirigente estatal, Juan Andrés Barrios Vicencio. Indicó que esta convocatoria está abierta para la categoría 92 y 2005 en rama femenil y varonil. También se preparan trabajos con el vólibol de playa. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que existan presiones a las aerolíneas para el uso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuya inauguración está programada para marzo próximo. A nadie se está obligando, eso es una gran mentira, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, señaló en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una ambiciosa propuesta que pretende frenar el acelerado calentamiento global. Este viernes 17 de septiembre el mandatario norteamericano anunció una iniciativa que propone reducir las emisiones globales de metano en un 30% para el 2030. Hasta aquí la información, nos saludamos en una hora en otro corte informativo.